Ok, gracias a un montón de youtubers que les ha dado últimamente por hacer un montón de tops he encontrado esta página que me parece increíble es una página, se llama, ¿cómo se llama? Tiermaker Tiermaker.com donde la gente hace pues estos tiers que supongo que habréis visto alguna imagen así en plan de meme donde la gente hace tops y simplemente es súper fácil, arrastras una imagen y la pones donde quiera así que se me ha ocurrido que vamos a hacer un top de galletas porque ya que está súper bien montado esto, ¿por qué no? os voy a dar mi opinión sobre varias cosas y una de las cosas que entiendo muy bien son galletas porque como galletas todos los días así que os voy a decir mi opinión, estos son galletas de España la verdad que si en Latinoamérica no sé si se venderán pero bueno, con que yo ayude a alguna persona a comprar galletas de calidad ya esto pues va a servir para bastante si Ibai ha subido un top de estos Alex el capo vi que también lo había subido pero de cerveza puede ser yo es que cerveza no bebo así que no voy a hacer un top de cerveza de comida rápida igual sí que lo hago porque algo entiendo y luego pues quizás hago de personajes de Dragon Ball no sé, mola, la verdad es que me ha molado la idea así que básicamente en el top este tenemos la categoría S que sería la mejor y la D que sería la peor hay otros tops que te ponen pues una mierda o un mejor te ponen como con palabras pero bueno, aquí el tema está en ordenar un poco pues todas estas cosas aquí hay galletas que posiblemente ni he probado pero bueno, yo creo que sí pero ni me acuerdo bien entonces lo primero que tenemos por aquí son las chips Ahoy chips Ahoy son como galletas de... galletas con chocolate tiene pepitas de chocolate, no tiene nada especial pero están buenas la verdad que me cansa, a mí estas galletas no sé por qué pero me empieza a dolar un poco la garganta cuando ya llevo varias comidas así que yo no le daría una puntuación muy alta pero tampoco muy baja justo en la mitad, unas B me parece correcto lo siguiente que tenemos aquí pone surtido esto tiene pinta de abuela la verdad, no sé ni qué pack es este surtido de galletas esto no sé seguramente no estén malas pero normalmente lo que pasa con estos packs es que trae un poco de todo y te venden dos galletas buenas y la mitad es una mierda de relleno o sea, aquí la mitad de la que hay sabe a caca así que lo meto en la D porque no sé ni qué marca es esto esto se podría decir que es un ranking de son cookies como por ahí hay entonces, siguiente, tenemos las oreos uff, las oreos están bastante buenas, eh yo esta la meto en una A aquí no hay mucho que discutir yo veo que hay gente que hace unas guarradas increíbles de quitar la tapa y chuparla y yo qué sé vamos a ver que es una galleta, tampoco te flipes esto se come tal cual y está bueno de hecho lo que está muy bueno es el chocolate milka con oreo o sea, eso está muy, muy, muy bueno así que las oreos las pongo bastante arriba luego lo siguiente son las totas ricas las totas ricas no me parece tampoco lo mejor del mundo pero me parece que tienen una gran ventaja y es que no necesitan ayuda aquí hay galletas que necesitas mojarlas en sitios para que estén buenas las galletas totas ricas, si las mojas en leche creo que estaban bien, si no recuerdo mal pero esto tú te pones un paquete de galletas totas ricas con una botella de agua y están perfectas así que una A por que no necesitan supluto por supuesto, todo lo que hay aquí cero azúcar, cero calorías esto tú te puedes comer un paquete todos los días y no te pasa nada siguiente galletas de artinata buah, esto es una pedazo de mierda no hace falta ni que discutirlo eso se va a la D y ni hablo de esas galletas galletas María galletas María pues son bastante famosas pero vamos, las galletas María lo dijo hoy en su vídeo y lo vuelvo a decir yo están súper valoradas esto una C, quizás una B a ver, más las no están tampoco pero son típicas galletas baratas o sea, esto es lo único bueno que tiene es que es barato como soy un poco catalán en ese aspecto la voy a poner en la B porque son baratas y te puedes comprar o sea, te puedes comer un paquete entero de estos de cuatro columnas y taja hasta un euro así que lo pongo en B por barato pero por sabor lo pondría en C y es verdad que cuando mojas en leche está bastante bien y para hacer tartas también así que una B me parece justo las campurrienas uff, aquí igual alguno me va a matar la verdad que a mí las campurrienas no me gustan mucho esto es como comerse una piedra esto está más seco que que la rodilla de una cabra así que lo voy a poner en una C porque eso no hay quien se lo coma lo siguiente que tenemos son los filipinos o sea, filipinos creo que también están bastante sobrevalorados los filipinos blancos me parecen una mierda los negros pues todavía me gustan pues esto alguien lo va a sacar de contexto y va a pillar esa frase pero me quedo un poco entre B y C porque tampoco es algo que diga está malo, malo yo diría que B porque al final mejor que una campurriana es desde luego yo creo que sí que está al nivel de chipajoy María de oro María, María una paja también yo creo que está más o menos a ese nivel luego las, esto es una mierda o sea, las napolitanas estas esto es básicamente un cacho de cartón con azúcar encima o sea, no puede tener eso mira que a mí me da igual que algo tenga azúcar pero esto tiene azúcar literal es como un cacho de madera con azúcar pero es que se nota está fallísima estas galletas no valen nada todavía si las mojas en leche igual pasan a la C pero paso esto es horrible galletas más malas y esto, esto, esto nada más que lo compran las abuelas eso ni lo he probado no he visto estas galletas en mi vida y encima tiene pinta de cara que es lo peor ojo, todavía soy soy peor que el comidista o sea, todavía no hay ninguna galleta en ese pero ha llegado el momento ha llegado el momento espérate que ahora vengo o sea, esto ha llegado el momento de las mejores galletas mira, mira, mira mira quién tiene estas galletas mira, mira mira mi despensa tres paquetes de galletas dinosaurios porque odio quedarme sin galletas o sea, esto es mi desayuno de todos los días este directo no está patrocinado por las galletas dinosaurios a mí no me pagan ni nada pero esto está buenísimo o sea, si me quieren pagar a mí ¿cómo se llama la marca esta? artiach hostia, artiach también son los que hacen las artinatas qué ironía de la vida que la peor galleta que haya en el mundo y la mejor las ha hecho la misma empresa qué cosas pues buenísimas estas galletas alguno dirá que no están muy buenas eso es porque no las has probado mojando en café estas galletas tú lo mojas en café además tienen forma de dinosaurio o sea, con esto aprendes hasta hasta biología mira, mira, mira forma de dinosaurio o sea, esto tú lo mojas en el café y es lo mejor que hay en el mundo ya digo mi desayuno día a día te pones mamadísimo además con esas galletas tienen proteína porque están hechos de dinosaurios así que esa se lleva el top 1 del tirón de hecho ahora también podríamos ordenarla porque imagino que lo que está más a la izquierda también es un poco mejor entonces luego tenemos esto ¿qué es? galletas princesas esto es una mierda esto no significa lo que es galletas príncipe o sea, tenemos la princesa y el príncipe las príncipes otras que están bastante sobre el valor es muy famosa la marca pero la pondría en una C por encima de las ampurrianas eso sí de hecho lo de abajo el surtido lo pongo yo posiblemente aquí lo primero las artiaches estaban al final luego las galletas de abuela las princesas que no las conozco que creo que estaban saladitas no sé, es que en verdad esto es casi todo tan malo se va a quedar así las chipajoy por encima esto por los filipinos por encima de las marías las oreo por encima de las todas ricas perfecto orden maravilloso y llegamos a dos más esto uff las galletas luz esto lo pongo en una también porque están baratas son baratas están decentes de hecho esta en verdad está buena la de chocolate negro esta galleta que al final es galleta con chocolate negro encima muy barato y está bastante bueno y esto es que no sé ni lo que es que es esto de pick up pick up choco lo voy a buscar en internet porque esto ni me suena a ver si viendo una imagen en grande ah vale esto es como una como un sandwich de nocilla pero me han hecho esto es una mierda de verdad creo que alguna vez lo he probado es esto es esta galleta es como ya digo galleta chocolate galleta no me parece nada del otro mundo me parece que alguna vez lo he probado está bien porque al final yo que sé como si fuera un pan con de esto aquí entre las campurrianas y príncipe y pues ya está esto es mi tier list de las galletas de españa vendidos como que vendidos si a mi no me pagan por las galletas dinosaurios menudo hopu las príncipes y las danesas están bajas las príncipes pero si es que las príncipes están malas o sea si las mojas en leche pues todavía pero están como tiesas las de no sé el chocolate de las de príncipes eso no es ni chocolate eso no sabe el chocolate alguna vez le has quitado la galleta y te has comido dentro eso es un chocolate del chino malísimo así que nada si tenéis que comprar galletas galletas de dinosaurio si vais a mojar en café si no es para mojar en café pues las oreos son las siguientes mejores totas ricas que están bien de hecho yo diría que incluso estas galletas están por encima de las totas ricas creo que están más buenas y ya está pues esto es el top ahora sí 100% completado las danesas que no sé ni cuáles son las danesas ni sé cuáles son no las has probado en tu vida a ver que busque las danesas es que ni sale o sea busco las danesas y me sale un montón de tías en imágenes esto que es danesas también sale un montón de mujeres danesas galletas ah las de esto de que va a estar eso bueno si no tienen no tienen ni chocolate esas galletas nada más que se usan para guardar las agujas en la caja esa ya lo dijo Ibai y yo lo corroboro mi abuela tiene una caja de esa con los dedales dentro para que tú veas el nivel de las galletas pues ya está espero que os haya gustado el top y próximamente más K 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 Gracias por ver el video.